Hola a todos bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales para la educación a distancia les saluda Miguel Recalde en este vídeo vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar con la herramienta de autor esta herramienta que se llama Excel Learning que es una herramienta muy útil que nos va a ayudar a nosotros para poder realizar diseños en este caso de materiales didácticos sin conocimiento de html o xml es una herramienta muy útil es multiplataforma nos permite la utilización en este caso en diferentes plataformas ya sea linux ya sea windows ya sea en mac y a partir de los contenidos en árbol que nosotros vamos a ir creando dentro de esta herramienta en este caso vamos a obtener unos materiales que posteriormente los vamos a poder exportar en este caso ya sea en formato html xscorn formato ims etcétera esta es la vista en este caso del excel learning que es una herramienta que nos va a ayudar para para trabajar en con nuestros materiales en este caso fíjense que acá en esta primera parte nosotros podemos observar en este caso el menú principal acá podemos ver la estructura esa estructura en árbol de contenidos que yo les estaba comentando por este lado nosotros podemos observar el área de trabajo y acá están en este caso el área de iDevice a partir de acá nosotros podemos en este caso en la parte del menú principal nosotros podemos ir creando nuevos proyectos podemos obtener proyectos a partir de plantillas en este caso podemos abrir un proyecto que nosotros ya tengamos hecho en el cual nosotros estemos trabajando acá podemos ver los proyectos recientes con esta opción nos permite guardar acá nos permite guardar como en este caso obtener plantillas y ahí está como les decía podemos exportar en diferentes formatos ya sea en página html única en ipad en scorn en ims podemos imprimir también en pdf en este caso y acá podemos trabajar con las preferencias acá uno puede por ejemplo definir las preferencias del con que navegador quiere trabajar en mi caso yo estoy trabajando con chrome pero acá uno puede definir el navegador en este caso de su preferencia también excel learning es importante que comentemos que nació en el ámbito universitario fue un proyecto en este caso financiado por el gobierno de nueva zelanda y fue en este caso fue trabajado por investigadores de todo el mundo en la universidad de aukland en nueva zelanda entonces es una herramienta muy muy útil acá también nosotros podemos trabajar con diferentes estilos fíjense que un predeterminado está en inter pero yo puedo trabajar con garden por ejemplo y va a ir cambiando en este caso la apariencia fíjense que acá están otros estilos en mi caso bueno cada uno define el estilo que le gusta mientras tanto voy a estar trabajando con este estilo que se llama kyoyuku voy a trabajar con este pero yo les invito para que ustedes miren los otros estilos y que elijan el que más les gusta acá está la parte de ayuda y nada a partir de acá entonces vamos a ir trabajando acá nos va a ir permitiendo añadir nuevas páginas acá vamos a ir añadiendo nuevas páginas a este árbol de contenido fíjense que acá debajo en este caso me va permitiendo añadir otra sección si yo quiero añadir otro tema me tengo que ubicar acá sobre inicio le digo añadir una nueva página y bueno me va a ir añadiendo acá si yo quiero añadir una nueva sección le digo que quiero ir añadiendo una nueva sección si yo quiero borrar esta sección entonces lo borro sin ningún problema y si yo quiero renombrar por ejemplo una de esta en este caso uno de estos temas entonces yo lo puedo ir renombrando sin ningún problema entonces acá por ejemplo le selecciono le digo que quiero renombrar esto acá por ejemplo fp1 construyendo el futuro ok entonces es así como yo renombro fíjense ahora este tema ya tiene un nombre que se llama fp1 construyendo el futuro y a partir de acá entonces en esta área de trabajo uno puede ir agregando diferentes tipos de iDevice tenemos iDevice de tipo experimental tenemos iDevice que reúnen en este caso tipos de actividades interactivas iDevice que reúnen tipos de actividades no interactivas fíjense que entre las actividades interactivas tenemos actividades desplegables cuestionarios scorn preguntas de elección múltiple preguntas de selección múltiple preguntas de verdadero o falso y de rellenar huecos en cuanto a las actividades no interactivas tenemos el iDevice de actividad el iDevice de lectura de caso práctico de reflexión y de tarea en este caso avp aprendizaje basado en proyectos información no textual tiene otros iDevice en este caso trabaja con apps de java artículos de wikipedia ficheros adjuntos galería de imágenes lupa un rss que no es dinámico y también permite trabajar con sitios externos web otro tipo de iDevice que vamos a encontrar son los de información textual conocimientos previos notas objetivos y textos libres el iDevice con el cual más vamos a trabajar en este caso va a ser el iDevice de texto libre fíjense que este iDevice en este caso y prácticamente todos los iDevice con los cuales nosotros vamos a trabajar trae predeterminación del editor de texto que es el editor TimeMC que es un editor en este caso del tipo WYSIWYG donde tu obtienes lo que ves en este caso es un editor muy bueno fíjense esta es la parte de menú en este caso acá nosotros tenemos toda la parte de editores de textos tenemos la parte de menú web también en esta parte y luego tenemos la parte de editores de tablas también que nos permite trabajar con tablas acá acá nos permite trabajar con formatos acá nos permite insertar diferentes tipos de objetos, plantillas, acrónimos, fechas, horas acá nos permite toda la parte de edición cortar, pegar acá tenemos otras utilidades en este caso el editor de código fuente mostrar bloques, pantallas completas, en fin herramientas en este caso este editor con el cual vamos a ir trabajando nosotros bien amigos esta es la presentación de Excel Learning es la herramienta de autor con la cual vamos a estar trabajando en esta semana nos vemos en el siguiente video, hasta luego vamos a ver vamos a ver qué y no si